Bueno, Cristian, muchísimas gracias por toda esa buena información que nos trae usted oportuna sobre el tema del clima y bueno, nos tocará seguir entonces teniendo nuestro paraguas, porque dependiendo del clima nos toca sacarlo, meterlo, bueno, en fin. El caso es que vamos entonces ahora a conocer una iniciativa que ha propuesto la Policía Nacional para que la ciudadanía esté mucho más informada, mucho más protegida y por eso creó el curso rápido antirrobo. Esta es una iniciativa para que todas las personas nos convirtamos en unos expertos antirrobo en el país y para eso les queremos hoy mostrar una parte de esa estrategia. Se trata de las chuzadas en los cajeros automáticos y cómo podemos prevenirlas. Curso rápido antirrobo. Confesión de un ladrón capturado por la policía. Usted no puede trabajar solo, trabajamos cuatro o tres. Entre esas está la pinta que entra el cajero y le pone una hoja que vaya hacia acá para que no deje bajar la plata, que es exacta, que tranca los billetes. El secuaz que está en la fila se está dando de cuenta que se están quedando los billetes represados porque el cajero está trabajado. De rapidez usted con la mano quita la pieza y va bajando toda la plata que está atascada. Ambas cosas se prestan para trabajar, que la gente no esté atenta y a veces es un poquito ignorante. Curso rápido antirrobo. Confesiones de ladrones capturados por la policía. Haga el curso completo en www.cursorapidoantirrobo.gov.co. Plan de choque del gobierno nacional. Vamos seguros. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, una recomendación muy importante para todos los colombianos. Ya veíamos allí entrar a la página www.cursorapidoantirrobo.gov.co para conocer todas esas tácticas para defendernos tal vez a la hora que estemos frente a una situación difícil como esta. Y precisamente, como nos decía Andrea, hoy está con nosotros aquí en el set de Agenda Colombia Gina Pardo, ella es la directora de operación bancaria de Asobancaria. Y bueno, Gina, primero que todo, muy buenos días y bienvenida a Agenda Colombia. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gina, hoy comienza tal vez la semana más importante a nivel de transacciones bancarias del mes de diciembre. ¿Qué debe tener en cuenta todas esas personas, trabajadores que hoy reciben sueldo, primas, bonificaciones? ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues realmente lo más importante es estar pendiente de las transacciones financieras que se hacen durante estos días. Típicamente uno lo que hace son retiros en efectivo o transacciones con tarjetas, débito y crédito en diferentes establecimientos de comercio o en cajeros automáticos. Entonces, pues las recomendaciones para cada una de las transacciones son diferentes. Nosotros tenemos una lucha contra el efectivo, no sólo porque pensemos que es costoso para la economía, sino porque es supremamente riesgoso. Entonces, retirar altas sumas de dinero en las oficinas es algo que debemos evitar hacer. Es una de las principales recomendaciones. Hay que tratar de no utilizar efectivo, utilizar otros medios de pago y cuando se utilicen otros medios de pago, pues tener ciertas precauciones. Entonces, en el caso de las tarjetas, sin lugar a duda en cajeros automáticos es estar muy centrado en la operación que estamos haciendo. Nosotros somos muy cuidadosos con la billetera y con el dinero que tenemos en la billetera, pero somos muy poco rigurosos en el cuidado de las tarjetas débito y crédito. Y detrás de eso están todos nuestros recursos. Entonces, lo que uno debe hacer en un cajero automático primero es concentrarse en que está haciendo una transacción en donde está poniendo en riesgo todo su efectivo si no la hace bien. Y en el cajero automático es muy importante estar concentrado en la transacción, tapar con la mano el teclado cuando voy a digitar la clave, sobre todo no dejarse ayudar de personas que se acercan. Los, digamos, los colombianos son muy hábiles y los delincuentes, como uno ve en este programa de la policía, son muy hábiles en engañar a las personas y por eso hablaba, digamos, ahora el video que mostraban de un delincuente hablando de la ignorancia. Y es que realmente nosotros somos muy confiados y en el cajero que le cambia uno la tarjeta es supremamente sencillo y no nos damos cuenta. Entonces, en el cajero automático ese es el cuidado principal. En establecimientos de comercio también en esta época uno está más afanado, tiene menos cuidados, ahí es importante no dejarse que la tarjeta la involucren en otro dispositivo que no sea el datáfono, estar siempre pendiente de la transacción. Si yo voy a un restaurante, generalmente lo que hago es que estamos hablando mientras pagamos la transacción y lo que estamos exponiendo es nuestra tarjeta de débito. Gina, incluso cuando le traen la cuenta a uno a veces uno da la tarjeta, se la llevan o a veces traen el datáfono a causa de estar muy pendiente de eso. Claro, digamos que en Colombia ya gracias al trabajo de cultura que venimos haciendo hace muchos años, creo que ya cada vez menos personas dejan y sueltan su tarjeta al mesero, sino que esperan que le traigan un datáfono en el alámbrico o se acercan a la caja a pagar. Entonces, realmente esas cosas hemos trabajado culturalmente con eso. Sin embargo, cuando estamos inclusive en una mesa, como lo digo, terminando de comer o ya pagando, seguramente cuando están haciendo la transacción financiera no están mirando qué está pasando con la tarjeta, pero estamos pendientes de la billetera que tiene el efectivo y seguramente tenemos más dinero en la cuenta que en la misma billetera. Entonces, es un poco ser mucho más precavidos al realizar las transacciones financieras. Sin duda, pues en esta semana hay un flujo de transacciones muy importante, pero pues el cuidado tiene que ser para todos los días. La campaña de la policía que nosotros acogemos mucho tiene que ver con que uno se cuida más cuando sabe cómo funciona la delincuencia. Entonces, es importante que miremos cómo funciona, que miren los videos, que los ciudadanos se acerquen a mirar los videos y pues sobre todo que sientan o que entiendamos todos que detrás de las tarjetas débito y crédito están nuestros recursos y nuestro efectivo. Y a propósito, Gina, que tenemos que conocer esos modus operandi de las bandas delincuenciales. ¿Cuáles son esos más comunes, esos modus operandi más comunes que hay tanto en cajeros como en bancos? En las oficinas, sin duda, el tema del fleteo y la suplantación de funcionarios. Digamos, el tema del fleteo más que en una oficina es hacer un seguimiento previo generalmente o mientras se realiza la transacción y después con intimidación y violencia roban los recursos. Desafortunadamente, eso ha causado la muerte de algunas personas y por eso, digamos, es muy importante tratar de prevenir, hacer retiros de altas sumas de dinero. En tarjetas, pues está el tema de la clonación. Clonar una tarjeta significa que el delincuente a través de un dispositivo graba la información que hay en la banda magnética de la tarjeta y después utiliza esa información que es pasada a otro plástico para hacer retiros o compras en establecimientos. Esas, digamos, son como las dos modalidades más frecuentes en oficinas y con tarjetas. Y sin duda, pues también estamos en la época del internet y estamos como en esta época pasó el ciberlunes, pasó el Black Friday y todo el mundo compra cosas en comercios acá, en comercios afuera. Ahí, digamos, el punto es que usar el uso responsable de las TICS, digamos, del Ministerio de las Comunicaciones, viene realizando también una campaña en que utilizar las herramientas tecnológicas requiere que seamos responsables en el uso de las TICS y ahí hay mucho fraude también porque somos bastante descuidados al hacer transacciones por internet. De pronto se abre la cuenta en cualquier computador, de pronto en un café internet, cualquier persona lo hace y pues tiene acceso a esa información. De acuerdo, o somos muy descuidados en los computadores personales. Digamos que el tema de utilizar antivirus, utilizar software legal, ese tipo de cosas son costumbres que no tenemos muy arraigadas en el uso de internet o que no tenemos la percepción de que sea tan riesgoso utilizar ese tipo, no utilizar ese tipo de herramientas de protección. Bueno, pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo, entonces doctora Gina Pardo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Ya saben, muchísimo cuidado con todo este tema de sacar la platica. Cuídenla porque, mejor dicho, ahorita en Navidad la necesitamos bastante. Nos vamos, nos despedimos de ustedes y nos encontramos la próxima semana, Kali. Así es, Gina. Por último, también el acompañamiento de la policía es muy importante para todas esas personas y familias que van a sacar plata a los bancos. Y pues a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes aquí en Agenda Colombia con las bonitas historias del gobierno nacional. Chao. 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 Gracias por ver el video.